Vamos también a hacer un pequeño recorrido por lo más importante que ha sucedido en el mundo del deporte durante este 2021. Algunas alegrías inolvidables como la obtención de la Copa América después de 28 años. También en el plano regional, la edición 50 de la Vuelta a la Manzana, la edición 78 de la Vuelta al Valle. Muchísimo más para recorrer de esta manera, te lo contamos. Termina un 2021 cargado de emociones. El deporte, por supuesto, que no fue la excepción. Tuvimos que trabajar muchísimo para alcanzar los objetivos y tuvimos que cuidarnos también para poder disfrutar y compartir de muchos eventos, de muchas alegrías y de algunas tristezas. La histórica regata del Río Negro y los clásicos triatlones de la región nos devolvieron la adrenalina después de un año 2020 en que la palabra más escuchada fue suspendido. Es por eso mismo que no fue fácil. Tuvimos que relegar mucho y a veces incluso nos tocó verlo desde afuera para que los protagonistas puedan disfrutar. Los más chicos tuvieron su mundialito, pero esta vez sin gente en las tribunas, como tantos otros partidos que de a poco volvían a jugarse. Entre ellos, la Copa América, claro. Y ahí entendimos que de los laberintos se sale por arriba y que las malas rachas están para romperse. Después de 28 años, gritamos campeón y nos dimos todos esos abrazos que veníamos conteniendo. Dimos la vuelta al mundo para seguir festejando y también lloramos cuando no alcanzó a pesar de haberlo dejado todo. Desde Tokio, Hernán Urra nos recordó que no importan las barreras cuando el objetivo está claro y es ahí cuando se nota qué tan lejos podemos llegar con nuestro esfuerzo de cada día. Es parte de la naturaleza de los río negrinos, esa que nos deja bien representados en cada lugar. Para este 2022 también nos vamos a preparar al máximo como lo hacemos siempre. Eso es lo que nos permite ilusionarnos cuando las cosas empiezan a salir bien. Y si resulta que la suerte nos juega en contra y tenemos que volver a empezar de cero, también lo vamos a hacer. Hasta que podamos finalmente quedarnos con el resultado que nos merecemos. Para así, volver a abrazarnos y celebrar juntos. ¡Gracias!